Así pasó Kung Fu Panda 2. Hace mucho tiempo, los gobernantes pavos reales de la ciudad de Gongmen inventaron los fuegos artificiales con fines pacíficos, pero su hijo, Lord Shen, descubrió que la pólvora negra también podía usarse como arma. Preocupado por la obsesión de Shen, sus padres consultaron a un adivino, quien les predijo que, si continuaba demasiado, por ese camino, sería detenido por un guerrero de blanco y negro. Al escuchar la profecía, Shen dedujo que el guerrero sería un panda, y dirigió a su ejército de lobos para exterminarlos. Horrorizados por el genocidio, los padres de Shen lo desterraron. En la actualidad, Shen, y su ejército de lobos, atacan aldeas en busca de chatarra, con la esperanza de construir cañones que Shen, pueda usar para conquistar toda China. Mientras tanto, Po disfruta de su nueva vida como maestro de Kung Fu junto a los cinco furiosos, aunque el maestro Shifu, le advierte que aún no ha alcanzado la paz interior. Cuando el ejército de lobos ataca a otra aldea, Po y los cinco los interceptan, pero un símbolo en la armadura del líder que se asemeja a un ojo rojo, le da a Po un recuerdo de su madre. Po interroga a su padre, el señor Pin, y el caso revela que encontró a Po como cachorro en un envío de rábanos fuera de su restaurante. Cuando nadie se presentó a reclamar al cachorro, el señor Pin, adoptó a Po, como su hijo. Po y los cinco, son enviados a la ciudad de Gonkmen después de enterarse de que Shen, mató al maestro Tunderingerino, un regente de la ciudad, con un cañón. Shen encarcela a los otros regentes, los maestros Ox y Grok, y se apodera de la ciudad. Sin embargo, el adivino le recuerda constantemente la profecía, hasta que se entera de que Po es un panda. Al llegar a la ciudad de Gonkmen, Po y los cinco, liberan a los maestros Ox y Grok, pero ellos se niegan a ayudar, creyendo que el Kung Fu murió junto con el maestro Rino. Po y los cinco fingen rendirse a Shen, reemplazando secretamente a Mantis con un Ñeco. El verdadero Mantis libera a los demás, cuando están dentro del palacio, y destruyen el cañón prototipo. Pero Po ve el mismo símbolo familiar en el plumaje de Shen, lo que lo distrae el tiempo suficiente para que Shen escape, y destruye al palacio Gonkmen con su cañonazo. Cuando los maestros están a salvo, Tigresa se enfrenta a Po, y él revela que de alguna manera recordó a Shen el día en que vio por última vez a sus padres biológicos. Tigresa simpatiza, pero teme que la falta de concentración de Po lo mate. Los cinco abandonan a Po por su seguridad, y proceden a la fábrica de cañones de Shen para destruirla. Sin embargo, Po sigue y se enfrenta a Shen, arruinando inadvertidamente el plan y permitiendo que los cinco, sean capturados. Shen miente, diciendo que los padres de Po lo odiaban, y le dispara con un cañón. Gravemente herido pero vivo, Po flota río abajo y es rescatado por el adivino, quien le cuenta sobre el genocidio de los pandas y lo alienta a abrazar su pasado. Po, finalmente logrando la paz interior, puede recordar a su padre luchando contra el ejército mientras su madre lo escondía en una caja de rábanos, atrayendo al ejército de Shen para que pudiera sobrevivir. Rejuvenecido, Po regresa a la ciudad de Gongmen, donde Shen navega al río, abajo con sus cañones y su ejército. Po libera a los cinco y, con la ayuda de los maestros Sox, Krok y Shifu, pueden destruir los barcos más importantes y evitar que el ejército llegue al puerto. Lord Shen dispara un cañón, matando a algunos de sus propios soldados, para despejar el camino. Po se enfrenta solo a Shen, usando sus nuevas habilidades de paz interior, para desviar las balas de cañón que le disparan en la flota, destruyéndola. Po le ofrece misericordia a Shen, pero Shen la rechaza y ataca a Po con una lanza. Esto corta accidentalmente las líneas que sostienen uno de los cañones, y cae sobre el barco, matando a Shen. Po es felicitado por Shifu, y los cinco, y mientras regresa al valle, Po reafirma su entidad como hijo del señor Pin, y su amor por su padre adoptivo. Mientras tanto, en una aldea secreta, de pandas en las montañas, se revela, que el padre biológico de Po todavía está vivo, y él siente, que su hijo está vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!